Entre constantes protocolos y responsabilidades, desde el consultorio número 10 en el Consejo Popular de Paraíso Cienfuegos, la doctora Rosaliana gestiona el tiempo necesario para hacer de sus pacientes la prioridad. La responsabilidad es muy grande porque yo tengo, vamos a decir, la ventaja de ser nacida en Paraíso. Desde mis antepasados son de la familia fundadora de Paraíso. Es una comunidad que me ha visto crecer desde el nacimiento hasta formarme profesionalmente y demás. Entonces el compromiso es mucho más, es desde el sentido de vecino hasta del sentido profesional. Con casi seis años dedicados a la asistencia médica básica y un conocimiento detallado de la zona, la consulta diaria y el trabajo de campo como tareas fundamentales cuentan hoy con el apoyo de más de 60 federadas de los alrededores. La federada se les da también sitios a pesquisar, zonas que muchas veces coinciden con la localidad donde viven y ellas también llevan un control de los pacientes que hay en ingresos domiciliarios, tanto positivos a la COVID como sospechosos, como aquel que empiece con algún síntoma sugestivo. La Federación de Mujeres Cubanas, con un total de 412 miembros en este Consejo Popular, reconoce en Rosaliana la labor diaria de muchas féminas que entre tantos esfuerzos renuevan la imagen de la organización. Desde Cienfuegos, Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.